La Fuerza Pública detuvo la tarde del miércoles a cuatro personas de nacionalidad cubana en condición migratoria irregular. Los hechos se registraron en la Ruta 12 en el Cero de la Muerte cuando los oficiales abordaron un autobús con 39 pasajeros, de los cuales cuatro eran estas personas. Una vez identificados, se coordinó con la Policía de Migración quienes hicieron cargo de este caso.